muchas voces se han levantado y señalan que michoacán es ejemplo en este proceso de la evaluación que forma parte de la reforma educativa pero cómo se ve desde otros frentes lo que ocurrió el domingo 22 de noviembre el número de maestros el operativo todo lo que ocurrió alrededor de este proceso como lo ven desde el partido revolucionario institucional se lo pregunto a la coordinadora del grupo parlamentario del pri que además este pues se ha convertido ahora en el rostro y en la voz de este partido en michoacán y le agradezco mucho que hable con nosotros la diputada adriana hernández gracias diputada cómo estás buenas tardes hola muy buenas tardes con el órdenes te agradezco el proceso de evaluación lo que ocurrió en michoacán cómo lo ven ustedes bueno nosotros vemos que el trabajo en equipo siempre da fruto lo hemos dicho el trabajo coordinado del estado con el gobierno federal pues finalmente se ve reflejado se ve reflejado también que el gobierno federal pues demuestra una vez más con acciones el interés que tiene por michoacán y sobre todo juan jose nosotros consideramos que en esta primera etapa ganan los niños michoacanos con esta evaluación diputada este apoyo del gobierno federal como usted lo está mencionando y que también quedó muy claro que sí que así está ocurriendo continuará y traerá beneficio a los michoacanos no solamente en el tema educativo esto también lo podremos ver que ocurra en otros rubros yo estoy segura que sí juan jose no olvidemos que desde hace ya algunos años el presidente de la república lo ha manifestado y lo ha manifestado además con muchas acciones hace no muchos días pues vimos también la otra el otro paso que se da también en equipo en el tema de seguridad y yo estoy segura que así como se da en el tema de seguridad en el tema de educación vendrán cosas buenas de nuestro presidente de la república para los michoacanos y michoacanas como además nos lo ha estado demostrando ya desde hace algún tiempo desde el congreso del estado que es lo que sigue que estarán ustedes realizando como estarán coadyuvando para que la reforma educativa continúe su paso en el estado bueno juan jose nosotros estamos muy atentos recordemos que esta es una reforma federal que afortunadamente yo fui parte de este proceso como diputada federal en su momento y nosotros hemos estado diciendo que estamos de acuerdo en trabajar y coadyuvar con el estado con la federación en todo lo que sea de beneficio para los michoacanos y michoacanas lo que nos toque nosotros estamos en toda la disposición recuerdo que la comisión de educación al interior del congreso la preside el PRI la preside una compañera diputada la diputada Xochitl Ruiz que además con ella hemos estado trabajando y que hay un interés directo por parte del grupo parlamentario del PRI en este tema porque estamos seguros que es lo que nos ayudará a salir adelante pero sobre todo lo que nos ayudará a tener generaciones jóvenes niñas niños bien preparados que salgan a luchar por el michoacán que todos queremos diputada te agradezco mucho estos minutos que le dedicaste a nuestra audiencia en el estado muchísimas gracias al contrario juan jose un abrazo y un saludo y bueno nada más decirte que finalmente celebramos la excelente coordinación que se mostró entre las autoridades del gobierno federal y estatal y esto permitió tener una jornada de paz y de tranquilidad para todos el día de ayer así lo vimos todo todos te agradezco mucho buenas tardes gracias juan jose hasta luego gracias